Hay una verdad que yo no puedo ocultar Que desde que llegaste a mi vida no soy igual No, 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 ya no soy igual No, 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 ya no soy igual Y el mundo me ha hecho propuestas Pero que no esperen la respuesta Porque yo no te cambio por nada Señor Tú mi padre, no has fallado Y aunque me falte, yo seguiré adorando Y tú mi padre, no has fallado Y aunque me falte, yo seguiré adorando Y no, 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 ya no soy igual No, 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 ya no soy igual Y yo no dependo de lo que me ofrezca Si tú eres mi todo, eres quien me sustenta Si miro pa'l cielo, las aves alimentas Pa' qué preocuparme si calmas la tormenta Y cuando estoy débil, tu fuerza aumenta Y a veces he caído, pero me levantas 70 A veces siete, para que yo complete Lo que tú comenzaste cuando me llamaste Tú, ahora puedo ver la luz Dispuesto a cargar mi cruz Pues lo diste todo por mi Jesús Tú mi padre, no has fallado Y aunque me falte, yo seguiré adorando Tú mi padre, no has fallado Y aunque me falte, yo seguiré adorando Y no, 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 ya no soy igual No, 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 ya no soy igual Y quitaste toda mancha Cuando estuve cerca de la puerta ancha Tú calmaste la avalancha Contigo yo no pierdo, no existe la revancha Como Adán, tengo la fe Soñador como José Estás conmigo como con Moisés Soy valiente y esforzado Como Josué Como Pablo, contigo me encontré Jesús Ahora puedo ver la luz Dispuesto a cargar mi cruz Pues lo diste todo por mi Jesús Y me llamaste tú Y ahora puedo ver la luz Dispuesto a cargar mi cruz Pues lo diste todo por mi Jesús Tú mi padre, no has fallado Y aunque me falte, yo seguiré adorando Tú mi padre, no has fallado Y aunque me falte, yo seguiré adorando No, 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 ya no soy igual No, 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 ya no soy igual Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh O'Nell Díaz Alberto Y llama Directamente desde Casa de Pan El que se encuentra con Cristo No vuelva a ser el mismo Y ya no soy igual Ah, ah, ah